Por poco coate Hay córner para Uruguay, pelota sobre el sector derecho Atención, 78 minutos de partido Quiere la Celeste por arriba el primer tanto del partido Va a llegar al centro de la rascaeta Le va a pegar al número 10 Vendrá el envío rumbo al área por parte de la rascaeta Centro que va, golpe de cabeza Quedó ahí nomás, golazo Gol Suárez Gol 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 Uruguayo Suárez Suárez, tremendo, espectacular, soberbio Una chilena dentro del área Cuando la pelota quedó bollando en el área chica Para que Uruguay pase a ganar en Santiago Para que Uruguay deje afuera de la Copa del Mundo a Chile Suárez, Suárez, Suárez Sigue haciendo cosas importantes con la camiseta uruguaya Terrible golazo del pistolero Uno para Uruguay, cero para Chile La Celeste, directo a Qatar Fútbol multimedia, la otra manera de vivir el fútbol Y como para no gritarlo Decime que estoy gordo Mirá lo que te hago Gritame, papá Soy el mejor goleador de la historia En la clasificación para el Mundial Mi nombre es Luis Suárez Voy a estar en el Mundial Callate un poco la boca al resto De los que lo critican Suárez, señores Golazo para ponerse de pie Para aplaudirlo Como los mejores que hay en la historia Se va un goleador Gritalo Parate Aplaudilo Hace todo lo que esté a tu alcance Pero no vas a ver otro goleador como este Luis Suárez El gol, señores Golazo de Uruguay Y ahí vino con la vieja pelota quieta Uruguaya Vino el centro Al área Cabecearon entre Cuates y Godín Fueron arriba La saga chilena bastante mal parada quedó Y bueno, Suárez Como decía el comentarista Más gordo, más flaco Con más minutos Con menos minutos Donde quieras El goleador histórico De las eliminatorias sudamericanas Pone el 1 a 0 Le cierra la ventana La puerta Todo a Chile Que se va a quedar afuera del Mundial Y por algo le dicen el depredador Siempre con el hambre de gol Siempre buscando alguna situación para definir Y bueno, acá le quedó servida Obviamente Primero que nada Bueno, destacar el mar marcaje De la defensa chilena Pero el recurso de Luis Suárez Viendo esa pelota Poco le importó que no había nadie Tiró una chilena sublime La mandó a guardar 1 a 0 Para Uruguay Y a festejar 1 a 0 Uruguay Gana Está dejando a Chile afuera Octavo gol En la eliminatoria Rumbo a Qatar Para Luis Suárez Número 29 en la historia De las eliminatorias sudamericanas Número 68 en la historia del Uruguay Estás escuchando Fútbol Multimedia Por montevideoonline.com.uy Y la gran cadena de emisoras En el interior del país Tremendo Muy bien 4 a 0 Gana Brasil de visita Tremendo realmente Acá ataca Uruguay Pelota del zorro Suárez en área Busca de Rascaeta Juga atrás para el zorro Viene el disparo Reboto Quedó Y no más El remate Golazo Gol Valverde Gol 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 Golazo De Uruguay Valverde Valverde Terrible Zapatazo De afuera del área Para liquidar la historia Para más que nunca Uruguay Uruguay gana en Santiago Y deje a Chile Afuera de todo No lo pueden creer Los chilenos Se silencia el estadio Segundo de Uruguay Golazo de Valverde 2 a 0 La celeste Fútbol Multimedia La otra manera De vivir el fútbol Y para Completar lo que es La derrota Del conjunto chileno Un adorno De parte de Valverde Fulminó el arco Del conjunto Transandino Realmente un pase Con rebote De parte de Damián Suárez Le pegó con alma Y vida 3 millones de uruguayos Iba en esa pelota Ahí la mandó al fondo De las piolas 2 a 0 Con comodidad Uruguay Espero que no caiga El tercero Porque acá no queda nadie Ganaba con facilidad Uruguay Les dije Y está pasando Problemas Chile Todos cabizbajos Uruguay 2 Chile 0 Y se le dio por fin Al pajarito Que buscó todo el partido En el partido pasado Incluso Buscó el remate Afuera del área Que pueda entrar Que pueda fulminar Al arquero rival Lo consiguió por fin Realmente un balinazo Inatajable Para Cortés O para cualquier Alquero del mundo Adentro Uruguay 2 a 0 arriba Y el sufrimiento Del pueblo chileno Golazo El pajarito Valverde Que ya hace rato Dejó de ser pajarito El centrocampista Del Real Madrid La mejor figura Que ha presentado Uruguay Hoy en el campo De juego Tremendo balinazo Desde afuera del área Un futuro bárbaro Un presente Y un futuro notable De Federico Valverde Una pegada Impresionante La verdad que Uruguay Cierra con un 2 a 0 Contundente En Santiago de Chile Se va derechito Al mundial Chile totalmente Desganado Afuera Desmotivado Uruguay Se va 2 a 0 Arriba Y cierra Lo que es Una muy buena Eliminatoria Segundo gol De Federico Valverde En las eliminatorias Rumbo a Qatar 2022 Cuarto gol En la historia De la selección uruguaya Estás escuchando Fútbol Multimedia Por montevideonline.com.uy Y la gran cadena De emisoras En el interior del país Estamos en tiempo De descuento Señores Uruguay Le gana 2 a 0 A Chile Se queda eliminado El equipo Trasandino Del mundial Tremendo Lo de Uruguay Tremendo Lo de Uruguay Tremendo Lo de la celeste Que desde que asumió Diego Alonso Ha ganado Todo lo que ha jugado Realmente impresionante Lo del equipo uruguayo Sentido Ahora El jugador Viña Viña Se lo ve realmente Muy mal Se lo ve muy mal A Viña Atención Con esto Le pregunto A Giuliano En zona baja Por el tiempo Adicionado Y también Que pasa Con el lateral Izquierdo Celeste Dieron 4 minutos Minutos Con 15 segundos Uruguay Ganando Por los tantos Contra 0 La celeste La celeste Le gana Chile En Santiago Convierte El empate Ecuador En estos minutos 90 minutos Van entre Ecuador Y Argentina Empatan 1 a 1 Los mejores regalos Personalizados Los encontrás En MB Tazas, Remeras, Jarras Y mucho más Buscanos en Instagram Comunicate por Whatsapp 098215085 Somos MB Somos personalización Terminó el partido Señores Lo termina antes Lo termina antes El árbitro del partido Final Final del encuentro Ha ganado Uruguay Ha ganado La celeste Por los goles Contra 0 Se cierra De la mejor manera El ciclo de Uruguay En esta clasificatoria Se cierra De la mejor manera Para nosotros El ciclo De esta generación De Chile Con una venganza Tremenda Con una venganza Que hubo que esperarla Pero Uruguay En su propia casa Cuando Chile Se jugaba todo Le gana por dos goles Contra 0 Y lo deja fuera De la Copa del Mundo Pasó Pasó agua Bajo el puente Pasó muchísimo Desde aquella Copa América Del 2015 Pero hoy Hoy Uruguay Tiene su revancha Hoy Uruguay Disfruta Aquí en Santiago De Chile La clasificación A la Copa del Mundo Y ve como la roja Como la selección Trasandina Que por allá Por el 2015 Celebraba Y se burlaba De Uruguay Por aquel partido Muy turbulento Que nos ganaron En la Copa América Y que hoy Hoy este Uruguay Este Uruguay De Suárez Este Uruguay De Cavani Este Uruguay Con nuevos jugadores Pero con los referentes De aquel 2015 Lo deja fuera Lo deja fuera De la Copa del Mundo Dos para Uruguay Cero para Chile La Celeste En Qatar Chile Por segundo año Consecutivo Por segunda eliminatoria Consecutiva Afuera de la Copa del Mundo Bueno realmente Un partido Que hay muchos detalles Importantísimos Tres partidos De el arco a cero De Uruguay Realmente muy bueno Eso Además Del logro De que Suárez Sea el máximo goleador En una Clasificación Para un mundial De parte de Lo que tiene que ver Con Sudamérica Además De esto Hace de que no va a estar Más seguramente Ni Suárez Ni Messi En las próximas Clasificaciones De cara a lo que va a ser El mundial del 2026 Por eso Creemos que va A pasar Mucho tiempo De que alguien Quite lo que es Este gran mérito De un uruguayo Luis Suárez Señores Con ese golazo No me quiero También quedar Sin nombrar A otros grandes jugadores Porque creo que hay Dos jugadores Dos elementos claves En la mitad de la cancha De este Uruguay Uno es Valverde Y el otro es Bentancur Que el crecimiento Hace que vayan trabajando De una manera increíble Lo hacen todo fácil Falta solamente El contagio De algunos jugadores Para tener el mejor Medio campo mundial Eso es Uruguay La presentación Que hizo ante Chile Hoy Realmente fue muy buena Se jugaba todo Chile Uruguay Con la tranquilidad Y la clasificación Bajo el brazo Le dio un paseo Al equipo trasandino Y realmente Un gran partido de Uruguay Que bueno Cierra Lo que fue una complicada Eliminatoria En el que Uruguay Tuvo que repuntar Sobre el final Con un cambio De mando En el timón Diego Alonso Asumió por el maestro Tavares Y repuntó realmente De gran manera Al conjunto uruguayo Que bueno Cierra de La mejor forma De estas eliminatorias Victoria Dos a cero Contundente De visita Ante Chile Y con el premio Personal Para este grupo De dejar Afuera A un rival Que ha crecido Justamente la rivalidad En los últimos años Uruguay Se hace el lujo De ganar Gustando Cómodamente Y dejando afuera A Chile Ahora queda todo El trabajo Fue por hacer Para el Mundial De Qatar Y el partido Que no queremos De esta manera El ganador De las eliminatorias Sudamericanas